Bienvenida y bienvenido a tu canal sobre narcisismo. En el vídeo de hoy vamos a tratar esta pregunta que algunos de vosotros y vosotras me habéis hecho en los comentarios y que creo que es muy importante. ¿Son los narcisistas conscientes de ellos mismos? Pero antes que nada por favor suscríbete al canal para saber cuándo hay un nuevo vídeo listo para ti y por favor escribe en los comentarios qué piensas. ¿Son los narcisistas conscientes de lo que hacen para ti? Me interesa mucho saber tu opinión al respecto. Muchas gracias. Bien, comencemos. ¿Son los narcisistas conscientes de ellos mismos? Es decir, de sus actuaciones y de su forma de ser. Imagino que si estás aquí es porque estás interesado o interesada en la forma en que tenemos las personas de relacionarnos unos con otros y especialmente con narcisistas. Seguramente también tengas un cierto nivel de introspección. Esto es la habilidad de mirar hacia adentro de uno mismo y autoanalizarse, de ver cómo afectan tus decisiones y actuaciones en las demás personas, etc. En el caso de los narcisistas esta habilidad está sesgada por el trastorno de la personalidad narcisista o en los casos más extremos casi no existe. Como todo es un continuo. Personas que sólo presenten algunos rasgos narcisistas no quiere decir que tengan un trastorno de personalidad. Tal vez esas personas sean más conscientes de lo que hacen y de cómo sus decisiones egoístas afectan a las demás personas. Puede que, en el otro extremo, la persona con trastorno de personalidad narcisista esté tan cegada por éste que no vea o no sea consciente ni de su trastorno ni de las consecuencias de sus actos. Cabe destacar que existe un debate entre psicólogos y académicos sobre este tema. No está muy claro si los narcisistas son conscientes de su trastorno o no. Por un lado, unos argumentan que, debido a que el narcisismo lo impregna todo, sus pensamientos, emociones, forma de comportarse, etc., todo va a ser culpa de los demás siempre. De hecho, muchos autores definen al narcisismo como un mecanismo de defensa que se creó en la infancia para proteger a un ego frágil de la idea de abandono y cualquier otro daño. Esto implica que ellos nunca van a ser culpables de nada. En este sentido, y ya que desvían siempre la culpa hacia los demás, el narcisismo, junto con la falta de empatía que esto conlleva, les impide ver las consecuencias que sus actos, palabras y manipulaciones tienen en los demás. Por ejemplo, el típico caso de alguien que hable y suelte a veces barbaridades sin tener en cuenta los sentimientos de los demás. Esto es debido a que, probablemente, no hayan hecho un trabajo interno y no saben que no pueden decir todo lo que se les pase por la cabeza. Seguramente conozcas a alguien así. En el caso de que alguien sea consciente de que es narcisista a nivel cognitivo, esto es, en el área de las ideas, no quiere decir nada. Puede que a esa persona le hayan evaluado y sea consciente, al menos a nivel cognitivo, de que es narcisista. Pero esto no implicaría un cambio en su forma de ser, ya que no hay un correlato a nivel emocional. Es decir, no hacen nada para cambiar porque realmente no sienten la necesidad de hacerlo. El narcisismo les impide dar ese cambio. El narcisista no internaliza lo que él aprende y entiende de su trastorno. Por lo tanto, no hay una motivación detrás para cambiar. Si el narcisista o la narcisista va a terapia, puede que se comprometa a cambiar si existe una crisis vital en su vida, como un divorcio, la bancarrota, la muerte de una fuente de suplemento narcisista importante, etc. Puede mostrar signos de que está cambiando y mostrarse comprometido a seguir con los cambios. Sin embargo, al cabo de un tiempo, normalmente hay recidivas, esto es, recaídas a la antigua forma de ser. Por otro lado, existen los psicólogos y autores que no creen que tengan conciencia de sí mismos como narcisistas y de lo inadecuado y a veces incluso maligno de su comportamiento. Este punto de vista deriva de la idea de que el narcisista vive con deshonestidad todo lo que tiene que ver con ellos mismos y con los demás. Recuerda que uno de los grandes rasgos es este mismo, el que no son honestos. Y esta deshonestidad empieza con uno mismo. Por tanto, tienen una imagen completamente falsa de ellos mismos en su mente. De ahí que muchas veces nieguen lo que están haciendo o han hecho con una verosimilitud pasmosa, y es porque ellos se creen sus propias mentiras. Muchas veces sus mentiras son el producto de estas narrativas que se montan en su psique, no sólo para engañarte a ti, sino también para engañarse a ellos mismos. Además de esto, presentan un importante grado de no querer cambiar. Esta falta de motivación para el cambio deriva de su propia falta de reconocer que hay algún problema. En plan, yo no tengo ningún problema, el problema lo tienes tú. Probablemente hayas sido más de una vez a decirle a tu narcisista personal que hay algo que debéis cambiar para que la relación funcione, y su contestación haya sido que tú eres el que tiene que cambiar, no él. Él está bien. Por un lado, te encontrarías en la relación con una necesidad sana de hacer autoanálisis y asumir la responsabilidad individual de cada uno para hacer un cambio a mejor en tu relación. Y por otro lado, el narcisista con su profunda necesidad de control, de estar a la defensiva, de una manera manipuladora y explotadora, negándose a asumir ningún problema y proyectando en ti todos. Todo esto está basado y construido en una falta de honestidad por su parte sobre quién eres tú, quiénes son ellos y cómo esto te afecta a ti. En este punto, puedes sentirte que te diriges corriendo a un muro de piedra y te chocas con él una y otra vez. Esto da lugar a múltiples sentimientos. Por un lado puede llenarte de ira y enfado, o puedes pasar a un modo de súplica constante, o pasar a querer defender tu punto de vista todavía más y te vuelves más coercitivo, o pueden hacer que estés más a la defensiva ya que se encargarán de proyectar todo en ti. También puede generar inseguridad, incertidumbre, desconcierto, etc. Dos puntos que me gustaría destacar aquí son, en primer lugar, el que no se hagan cargo de sus problemas no quiere decir que no sean responsables de estos. Tú no puedes cargar con tu responsabilidad individual y la de ellos. Si tú quieres cambiar una situación, porque ves muchas cosas que no te gustan en la relación, como engaños, mentiras, manipulaciones, y aún así piensas, bueno, a lo mejor soy yo, a lo mejor es el cristal con el que lo miro todo, o soy muy celoso o celosa y debo cambiar. Pero también te gustaría que tu pareja interviniese e hiciese un poco de introspección con el objetivo de cambiar los dos y hacer progresos para mejor, pero tú siempre recibes este tipo de respuesta. Pues pregúntate si vale la pena, si realmente debes cargar tú con el peso de la relación, y por qué esa negativa a que él o ella acuda a terapia. En segundo lugar, ellos y ellas son conscientes muchas veces del daño que hacen y aún así lo disfrutan. Esto se llama schadenfreude. Es una palabra del alemán que designa el sentimiento de alegría o satisfacción generado por el sufrimiento, infelicidad o humillación de otro. El término en español se traduce como regodearse o regodeo, definido por la RAE como complacerse maliciosamente con un percance, apuro, etcétera, que le ocurre a otra persona. Clínicamente se identifica con el sadismo. Esto explica por qué muchos de vosotros o vosotras habéis visto regodearse o disfrutar a vuestro narcisista particular cuando os han ido mal las cosas, o cuando os han humillado o castigado. Y la explicación es porque estaban disfrutando genuinamente. Estos son los narcisistas más peligrosos, ya que se pueden identificar con los narcisistas malignos, es decir, los que hacen sufrir a los demás para el propio disfrute. Mi opinión como psicólogo experto en narcisismo es que en la mayoría de las ocasiones saben lo que están haciendo. Son conocedores de su encanto personal y del efecto que tienen sobre los demás, y lo aprovechan y utilizan para manipular a la gente, conscientemente, por mucho que nos cueste creerlo. Hay gente que sin ser narcisista se vanagloria de los buenos manipuladores que son. Imagínate un narcisista que sabe de manipulación. Son adultos como tú y como yo tomando decisiones de adultos conscientemente. La falta de empatía no les exime de los delitos que hagan contra ti, sino que simplemente los hace más peligrosos. Todo lo que el narcisista hace, todas las formas en las que él o ella se comporta, está motivado por el narcisismo. Todo lo que él evita, toda declaración o silencio, está motivado también por el narcisismo. El narcisismo lo impregna todo en su psique, de tal manera que es la motivación primordial para todo su comportamiento. Con respecto a la culpa, es otro tema a tratar. Normalmente se sienten motivados a pedir perdón cuando sienten vergüenza de sus propios actos. A veces sí que pueden sentir vergüenza, pero sólo cuando salen a la luz sus trapos sucios y siempre que no decidan hacerte gaslighting en este punto. Si sus trapos sucios no salen a la luz, normalmente no tienen esa pulsión de vergüenza y culpa que les impide comportarse mal en primer lugar y una vez hecho pedir perdón e intentar arreglarlo como nos pasa a todos. Todo esto lleva a que tu relación con el narcisista sea un lugar yermo en el cual tú no eres vista o visto, tampoco escuchado o escuchada, y sólo si eres afortunado saldrás de las conversaciones indemne, debido a su retaila de palabras groseras y gestos insensibles y desconsiderados. En ese lugar será difícil que crezca algo. En este punto me gustaría que te hicieras esta pregunta. ¿Por qué necesito saber si son conscientes o no? ¿Acaso les estamos justificando? Esta es una tentación muy grande, ya que si pensamos en que no son conscientes de lo que hacen, no se les podría considerar tampoco responsables, o al menos en parte, pero la responsabilidad individual nos pertenece a cada uno de nosotros y no podemos transferírsela a otra persona o cosa. Pregúntate en este punto también si vale la pena justificarles, si necesitas sacrificar tu bienestar psicológico, tu autoestima y tu valía personal para estar con el narcisista, o simplemente si esa relación es un buen lugar para estar. Si de verdad va a crecer algo o sólo lo harán la vergüenza, el resentimiento y la culpa. Recuerda que un narcisista consciente sigue siendo un narcisista. Nada va a cambiar. Te dejo con estas reflexiones hasta el próximo vídeo. Si quieres contar tu propia experiencia o ideas, no dudes en escribir en la parte de los comentarios. Este es un lugar seguro en el que poder desahogarte. Estoy muy, muy interesado en vuestros comentarios. Este vídeo de hecho ha salido de uno de ellos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte, darle a like y comparte. Muchas gracias y hasta la próxima.